¡Suscríbete al canal! Recontra endulzados en la cabina, con postres típicos, mazamorra morada, arroz con leche, sabemos que hay más, pero es lo que nos han invitado, no sean tan poco exigentes. Y los ricos picarones, suban el volumen, Adolfo Bolívar, Eduardo Otoguchi, oye Yetro ingresando a la cabina. Y me han contado que tiene una foto de Yetro durmiendo en la cabina, qué novedad, qué extraño, no me sorprende. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Soy José Ángeles, bienvenida Chulcitas, Chulcitos. Algo de... ¡De Teno Chono! Chupete, no te preocupes porque tú comentabas, sé que hay más, pero es lo que... y el cariño, por supuesto, es bien recibido. La consideración. La consideración, pero... Mañana va a tener una barra acá con harto pisco, harto trago, este, y la puerta va a estar bien cerrada. Pero mañana, pero es feriado, nadie va a venir. Ah, mañana viene, nadie viene. Sí. No laborable. Ah, su madre. Y nosotros sí. Sí laborable. Sí laborable. Ah, ya. Bueno. No, bueno. Whatever. Como la canción de Chaquera. Whatever, whatever. 4 con 12 de la tarde, estás escuchando Traffic Show, por supuesto, con Chino y Adolfo. Nosotros estamos hasta la cita de la noche. Bienvenido, Chulcitos. Esta semana, bastante extraña, ¿no? Este feriado, se los juro. Entre cortados. No sé si a ustedes, pero a mí como que me ha alterado un poco el reloj de la semana. Lo siento extraño. O sea, digo, ayer... Su Jack Lash. Yo pensé que era lunes, y cuando me di cuenta ya es jueves, y mañana es viernes, dije, what, dije, o sea... Ya es viernes, ya. Mira, tú vengas a trabajar nada más, todos los días. Sí, claro. El exitoso ya se tira, pues ya no hay... No, pero ni creas. O sea, uno piensa que el exitoso es el que está en pleno rasking, y es el que está chambeando más. Los millonarios, los más millonarios del mundo, están 5 de la mañana ya haciendo ejercicio, en reuniones. Lo que pasa es que nosotros pensamos como millonarios cuando no lo somos. Es que... Por ejemplo, oye, mira. Oye, no hay que parecerlo. Claro, hay que serlo. Hay que serlo. Hay que serlo. Oye, tú sabes, hoy me conseguí... ¿Y tú si quieres serlo? Le quiero... Siempre fue. Millonario, ¿no? Claro. Millonario. Ah, también, también, también. Hoy, hablando de millonarios, me conseguí hoy a mi hermano del alma, Héctor Felipe. Ah, ese sí. Siempre para mí es una alegría verlo. Millonario. Siempre es una alegría verlo, y me dijo algo. Te voy a dejar la frase motivadora del día. Del día. La frase del día. Bueno, un abrazo... Pero un abrazo... Aguanta, aguanta, aguanta. Hector Felipe. Hector Felipe. Voy a grabar esto. Que, este... Habían noches en las que nos cruzábamos, entre cabina y cabina, y compartíamos momentos agradables aquí en Oxígeno, pero, bueno, ha habido cambio de horarios, y, bueno, ya no nos cruzamos tan seguido como antes. Es verdad. ¿Cuál fue la palabra del día que... La frase motivadora del día. Que nos va a motivar por lo que nos queda del día, ¿no? La mitad del día, básicamente. Obvio, me dijo... Tres cuartos del día nos queda. Me dijo, espero que sigas este consejo. Júntate con leones para que rujas. Para que rujas. Así me dijo. Ah, está bien, pero... Así me va. Me llegó, llegó a mi corazón. No, pero... Llegó a mi corazón. Júntate con leones... Para que rujas. Para que rujas. Sí, sí, sí. Llegó a mi corazón. Porque imagínate, eres un león y te juntas con gatos... Claro. Vas a maullar, pues. Vas a maullar, es verdad. Si te juntas con patos, vas a patear. Vas a patear. No. Grasnar, ¿no es? No, claro. ¿Cuacuacuar? Cuacuacuar, no. No, los patos... ¿Grasnar, no? Grasnan, creo, sí. Claro. Obviamente. Claro. Entonces, por eso que... Ah, pero... Pero es una frase poderosa. Siempre. Poderosa. Yo dije, wow. Siempre Héctor Felipe es una sorpresa. Claro. Me gustó verlo. Le mando un abrazo. Por eso el señor chino es empresario, porque para con empresarios. Claro, con empresarios. Con todos los dueños de restaurantes, ¿no? Imagínate. Que son su familia, todos, ¿no? Claro. Son japoneses. Todo es una mafia, claro. Ah, ya. Hat mafia. Hat mafia. No, pero este... No, pero frases muy motivadoras. Muy motivadoras. Me gustan de verdad. Muy motivadoras. Y, bueno, cambiando, poniéndole punto aparte, un abrazo para el exitosísimo amigo Héctor. Héctor Feliz. Porque es un tipo exitoso. En Radio Felicidad. Los amigos de la noche, de 10 de la noche a 12 de lunes a viernes. A 12 de la noche, ¿no? De lunes a viernes. Pero hazme acordar, porque la agenda la tengo tan confundida. La semana me ha turdido un poco. Este martes me ha movido un poco. Oye, regalamos el... El líbido. Hay un live. El vinilo. Hay un live. El vinilo de... Señor líbido. De líbido. Nunca presentaste. Lo voy a presentar líbido. Estaba esperando que presente yetro líbido. Que diga, con usted, líbido. Y nada, nunca se ha levantado borracho ahí atrás. Pero te voy a decir algo. Grabé... Me siento muy orgulloso de haber grabado las promociones de la radio para la gira de líbido en Arequipa. Y se vienen a Arequipa, claro. Ahí nomás, de Arequipa, nada más. Tranquilo. No adelante más. A mí se me gustaría tenerlo como invitado. O sea, los cuatro. ¿Vinieron? Bueno, vinieron al programa de Galdós. Ah, pero es verdad. Yo perdón. O bueno. Vinieron tres. ¿Tres? Vinieron tres. Ah, bueno. Jeffrey, Salim. Ah, Jeffrey, no. Salim, Toño y... Y Manolo. Manolo, vinieron los tres. Ah, bueno. Bueno, pues sería bacán tenerlos como invitados a hablar un poco de todo, ¿no? Porque dicen que están dispuestos a hablar de todo. Hablan de todo. Hablan de todo. Sí, claro, ¿no? Sí, claro, ¿no? Especialmente Toño. Pero me encantaría, de verdad, poder... Lo que venía hacer era el post, ¿no? Sí. El post ya empezó con... Con el tip. Con las técnicas militares. Sí, tiene un... No, eso no es militar. Bueno, tienes todo el pasadizo para cambiar flores. ¿Qué es el militar, Yetro? No, no, no. No hay ningún problema, ¿ah? Un curso se muere. Se muere, dice. Bueno, estamos dulcemente agradecidos con los postes que nos han dejado. Riquísimo. Nos han dejado... Bueno, Chupete me ha dejado... Me ha dejado un picarón, pero me ha dejado, pues, medio kilo de... De mazamora. No, un cuarto, perdón, de mazamora. De mazamora. No, y agradecer la consideración de nuestra amiga que siempre está atenta, chicos. Sabemos que están en programa y nos trae, pues. Andrea, Andrea, de Recursos Humanos. Sí, Andreita. Ah, bueno, Andreita. Un abrazo, un abrazo. Incha del Traffic Show. Gracias. A las 4 con 17. Vamos, un toque a canción, por supuesto. Las buenas canciones de Radio Oxígeno. Y con eso continuamos aquí en el Traffic Show por Radio Oxígeno, donde respiramos buena música. Es muy cierto, todos, todas somos Traffic Show. El Perú, el mundo mundial y el espacio sideral con Adolfo Bolívar probando su rica mazamorra. Eduardo El Chino Toguchi hablando de negocios, como siempre, en la cabina. De lunes a viernes, 4 de la tarde a 7 de la noche. Todo Guaraz, Andaguay, Lacerquipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Pibra, Tangna, las ciudades con la frecuencia, con el dial de Radio Oxígeno, pero más ciudades. Gracias, Audio Player, DirecTV, Canal 986 y por Oxígeno, punto com, punto P. Adolfito, ¿qué tal la mazamorra, mi querido Eduardo? ¿Has probado o no has probado? La verdad que yo toda mi vida he sido un chiquito mazamorrero, que me gusta mazamorrear. Está buenaza, es un dulce. Chiquito, ¿sigues? Y mazamorrero también. El tema está con la mazamorra, que es un dulce tradicional, es un dulce típico. Es peruano, sí, pero es un dulce bien limeño, ¿no? Es que lo que pasa es que al dulce o al postre se lo conoce como mazamorra limeña. Pero la pueden vender en todo el Perú, no hay problema. Chino, tú como un experto en el arte culinario, o sea, de la cocina, de la comida, ya prácticamente posicionado como un gurú de la gastronomía peruana. Dueño de restaurantes. El chino Tobuchi. Me encantaría. No, de espacios, me dice el chino, no dice el restaurante, espacios. Ah, disculpe, señor chino, de espacios. ¿Dónde está y cómo es ese espacio? Averíguenlo. La mazamorra no es peruana, es lo que una vez escuchamos. Es que no es un postre que lo hayan encontrado en la historia peruana que diga, este postre lo crearon en tal sitio, en tal lugar del Perú, ¿no? Lo que pasa es que mi chino, la mazamorra es un tipo de, es una consistencia de dulce, es un tipo de preparación. Claro, hay varios tipos de mazamorra. Ah, a eso iba. Esta es la mazamorra hecha a base de maíz morado. Esta es la mazamorra morada. Mi amigo que tapa también es una mazamorra tapando. Recuerda que cuando éramos niños, nuestras mamás o nuestras abuelas nos preparaban esta mazamorra que se llama mazamorra de maicena. De maicena, claro. ¿Se acuerdan? Claro. Es una consistencia a mazamorrada, pero la mazamorra morada es otra preparación. Esta es la limeña, la morada. La morada, sí. Pero dicen que la mazamorra es un postre español. Tengo entendido, no sé la historia exactamente, pero sé que viene de España y que, bueno, lo trajeron los españoles. Un plato criollo. Sí, y recuerden que hay mazamorra también de frutas, ¿no? De mazamorra de... Chachancata, mazamorra de cochino. De fresa, mazamorra de cochino. La que tú decías, la de maicena, es la que se preparaba, la que tu vieja cuando quería, cuando te provocaba algo dulcecito. Y rápido. Y mamá te preparaba. Un platito, te traía la más sabor. Y te traía así como una compotita. Hierves el agua, le echas la canela, algunos le echan membrillo si quieres, pero la canela, el clavo de olor, nada más hierve y de ahí vas, este, en otro lado, la maicena. Hay una cajita amarilla, una marca conocida. Ajá. La disuelves y la vas echando y nada más. Eso, maestro, Chupete, cuando Chupete explica una receta, suena fácil. Y ya está. Lo que pasa es que yo recuerdo que qué capas eran, bueno, todas las mamás que de alguna forma tienen ese chip para poder ingreír a nosotros. A la familia, a los hijos, a los nietos. Los niños, sobre todo, ¿no? Porque mi abuela era una capa también. Y yo me acuerdo que... Mencionó un rosa para la rorro en España. Por ejemplo, este, tu mamá hacía una, era como que hacía el puré de caja, porque no le dio tiempo, digamos, para preparar el puré, sancochar la papa, prensarla, ponerle todo. Pero agarraba el puré de caja y lo hacía como si fuese un puré hecho de forma, o sea... De papa natural. De papa natural y quedaba, pero exquisito. Lo mismo con la mazamorra de maicena. De caja, sí. Le metía pedacitos de fruta, cositas, cosas que te solapeaban. Y tú decías, oye, esto parece un postre, pero buenísimo. Eduardo, y sin querer, mira, justo has hablado de prensar. Tráeme el prensapapa, saca, porque tú te vas a encargar este, José. Tu hijo te vas a encargar. Ah, y terminar con tu... Ah, tienes que tener fuerza, pues. Ah, no es fácil la cocina. Con tendinitis. No es fácil la cocina. Bueno, las chambas que te dejaban en tu jato de niño, ¿no? O sea, chambas para la jato, ¿no? A mí, por ejemplo, me ponían a escoger el arroz. El arroz no venía en bolsa como viene ahora ya escogido. Claro. Selecto, listo para que lo metas a la olla arrocera. Aunque a uno lo lavan para quitarle el almidón, otro de frente, lo meten a la olla arrocera. No, el arroz se tiene que se barra de todo. Ahora dicen que no se lava. Si se lava, ya no sé. Mi esposa no lo lava, y yo sí lo lavo. Y me dicen, ¿para qué lo lavas si ya está listo? No, porque hay que quitarle el almidón. La última de mi esposa fue con mucho cariño. El arroz no se lava, ¿no? Pero fue buenísimo porque yo, dentro de mi dieta, yo he dejado el arroz. O sea, casi te como muy poco arroz. ¿Dónde lo he dejado? Ahí guardado en la alacera. Tráelo, tráelo. Ya, pero... Al pueblo. Parte de mi dieta no hay arroz, excepto cuando se me antoja un arroz con pollo, un arroz tapado, un chaufita, lo que sea. Pero no es siempre. Y ahora hay la costumbre en casa de congelar el arroz congelado, así, pero... Hay unos que están a favor y otros en contra de eso. He hecho una piedra. ¿Ah, sí? Entonces le digo, pero comemos con arroz. Escúchame. Y le digo, no, 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 arroz, yo no quiero, ¿no? Pero está congelado y ya pasó el proceso del gluten que no... ¿Qué le digo? Eliminación de la cantidad, el exceso de almidón. Y se supone que no te engordas, pero digo, los que engordamos somos los que comemos. El lavarlo, el congelarlo. Ahora todo esto dice, no, no, debes comer. Otro, no, sí debes comer. Ah, ya no sé. Ya no sé qué comer. Si le haces caso a TikTok, no vas a poder tomar ni aire. Sí, sí. Porque hasta el aire que respiras está mal. ¡Cómo voy a vivir! Háganle caso al Dr. Baiten. Claro, al Dr. Baiten. ¡Dr. Baiten, Dr. Baiten! ¡No comas esta basura! Bueno, este... ¿Quién me ha dicho que come huevo, eh? ¡Come huevo! Oye, para el Dr. Baiten, todo está mal, ¿no? Todo es una... Todo hace daño. Lo bueno es que siempre recomiendo comer chicharrón. 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 Harta grasa. En el tío Jimmy. No sé, pero esta mazamorra... Bueno, la mazamorra morada es limeña, pero la preparación... La mazamorra de cochino. La preparación de la mazamorra como postre es español. Sí, claro. Y recuerden que cuando algo se demoronaba, se venía abajo, cuando algo... Se chorreaba. Se está chorreando. Se hace toda una mazamorra. Mazamorron, mazamorron, claro. Pues siéntate bien, oye, pero todo mazamorra estás en la silla. Esa defensa... ¿Qué hora es decir? Una mazamorra en la defensa. Sobre todo se aplicó mucho en el tema deportivo, el tema de la mazamorra, ¿no? Exacto. O es una mazamorra tapando, o es una mazamorra en la defensa, es una mazamorra en el mediocampo, ¿no? O sea, como que... Es por la consistencia del postre, ¿no? Claro, pues, amazamorra. Sí, totalmente, ¿no? Y otro tenía una afirmación respecto al arroz que justo yo la vez pasada discutía de forma bonita con mi esposa, porque yo lavo el arroz. Por más que venga en bolsa... Se lava. Yo lo lavo. Y ella me dice, no, échalo de frente a la olla porque ya viene listo para usar. Qué buena pregunta para la Nación Oxígena, ¿no? ¿Se lava o no se lava? Vieja escuela, vieja escuela. Y otro, ¿te lo lavas o no te lo lavas? No, no se lava nada. El arroz ya viene listo. Lava tu moto, ¿eh? Esa porquería que va a ser moto. No, el arroz ya viene listo. No, no le veo sentido lavarlo. ¿Listo para...? Para cocinarlo. ¿Tancocharlo? En la olla. En la olla. ¿No lo lavas? No. ¿Por qué lo lavarías? ¿Sabes preparar arroz? En olla arrocera. No. O sea, yo no tengo olla arrocera. Lo hago en una ollita. Ah, qué capo. A la vieja escuela. Por fin tenías algo chévere. Interesante. Porque la mayoría usó olla arrocera. Le das una olla normal en cocina y lo quemas. No, es que es bien rápido quemar el arroz. Se quema rapidísimo. La llama no puede estar tan fuerte. Primero lo haces con llama alta. Claro. Luego ya al final de la cocción tienes que bajarle. Y es más, antiguamente le ponían una lata. Hasta que se seque. Un gatón. Para que disipe un poco el calor. Claro. ¿Tú sabes hacer arroz? En... En... No, pero si es chino, pues tiene que saber. ¿Ah? En arrocera y... No, en arrocera cualquiera la hace. El chino guokea, guokea el chino su arroz. No, pero en arrocera es... ¿Tienes? Si no sabes hacer arroz en olla arrocera... No, no, no sea malo. Lo que pasa es que tienes que tener... Tienes que regular el tiempo exacto. O sea, cuando comienzas a cocinar el arroz, tienes que ir. Por ejemplo, son las 4 con 41. Ya, ahora aprendí el... En 20 minutos, tienes que calcular los 20 minutos exactos para que veas... Estás hablando de arroz en olla normal. En cocina. En cocina. ¿Tú has aprendido a hacer arroz en olla en cocina normal? Mira, yo te voy a decir... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque somos de los 80's y acuérdate que en los 80's... No había olla arrocera. O sí había, pero tenías que ser de una familia muy acomodada para tener olla arrocera. No, en los 80's no. En las casas... No, no, yo imagino que sí, no, sí, pero... En las casas comunes y corrientes sin poder adquisitivo, en radio oxígeno, en todos los hogares no era fácil encontrar ni tener guafleras, hornos eléctricos, ollas arroceras, microondas y cuchillos eléctricos. Lo más común era licuadora, mira, ni la batidora, ni extractora, así nomás era raro tener... Licuadora sí. Licuadora sí. Licuadora sí. Licuadora era más común. Licuador y cocina. Nada, nada más. Y tenías la olla de arroz. Lo demás ya era... La olla normal. Y el latón. En los 80's ya eran lujos que no todos los hogares tenían. Ahora todo el mundo puede tener una guafleta, una rocera... Por eso que yo tengo recontra presente esa cuestión que yo al comienzo no entendía por qué le ponían ese latón... Debajo de la olla. Debajo de la olla, porque eso disipaba el fuego, o sea, bueno, un fuego lento... Chino, o sea, tú estás para el gran chef. Porque he visto acá a Carlitos Palma que ayer quemó el arroz dos veces. Ah, ¿tú lo has visto ayer? Yo lo he ido a visitar hoy y no está en cabina. Ya no está en cabina. Que ayer quemó el arroz. Dos veces quemó el arroz. Dos veces. Dos veces quemó el arroz. Pero de la arrocera mínimo. Pero que él no es de olla arrocera. Él es de generación olla arrocera. Felizmente que no le dan la consola de la radio, sino la quema. Lo que sí... Menos mal que la consola de la radio no son cocina, sino ya eran explotados hace rato. Punto aparte, lo que aún sí me falta práctica y técnica es para hacer canchita. Ah, yo ya aprendí. Yo ya aprendí a hacer canchita. Yo soy un experto. Yo soy canchita en los microondas. No, en olla. Yo también ya aprendí en olla. Es súper fácil. No, no, no. Hay algo que no calculo bien, que se me termina quemando. Siempre la parte de abajo. Oxígeno. Mueve, pues. Tienes que mover. No, 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 claro. O sea, se te quema la cancha, pero no se te quema el arroz. No, el arroz jamás se me quemó. Pero lo malo es que cuando la cancha se quema, o cuando cualquier comida se te quema, me logra toda la comida. Ah, me logra la comida. Todo sabe a humado. Todo sabe a sabor a quemado. Pero tú en tu negocio no vendes cancha. Cancha, canchita popcorn. La que quemas, pues. Pero cómo, si, ¿por qué vendes popcorn en un...? No te pregunto, pues. No, vendo en la chulpi, las serranas. Ya, pero en la cancha popcorn no vendes. Pero ni que fuese un cine. Pero te molestas, pues. ¿Por qué te molestas, pues? ¿Por qué te molestas, pues? Te estoy preguntando, pues. ¿Por qué malcriado? ¿Por qué malcriado para levantar la mano de esa manera? No se le puede preguntar nada, ya. Todo se molesta. Le pregunto si vende cancha, se asa. No hay, ¿qué quieres? Pero trae tu carta, entonces. Trae tu carta acá al programa, la radio, la cabina, para saber qué preguntaste, qué vende. No sabemos. Trae tu QR para saber qué vende. Claro. No hay QR. Cuando piden, mándame tu carta digital. ¿Qué chauá, señorita? ¿No tiene QR? No, no hay. Carta digital. Ala, qué feo. En efectivo, nada más se paga. Pagan con aplicación, que es eso, le digo, ¿no? Nos vamos a canción. Soy clandestino, le digo. Venimos con el dilema, preguntas de... ¿Se lavan? Preguntas cuyas respuestas no sirven para nada. ¿Se lavan o no se lavan? Venimos con el dilema del arroz. Este arroz que viene en bolsa, que todos los compran en supermercados. Yo no lavo. ¿Se lavan o va de frente a la olla? ¿Dónde dice en el empaque de arroz, de kilos, de tres kilos y medio? ¿Tú has leído? No, yo no sé cómo saber qué no dice. Lo que sí he leído es, no se necesita escoger. O sea, entiendas escoger. No viene con gorgojo y piedra. No viene con gorgojo, no viene con piedra, ¿no? En cambio antes... Como antes. Como antes, claro. Era un arroz un poco más barato. A granel. Menos eléctrico, ¿no? Envuelto en papel periódico. A granel, claro, ¿no? No, que te siguen vendiendo arroz... Seguro. A granel. Pero digamos que ahora ya tienen, pues, ¿cómo le llaman? Pasan... No, 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 pasan por un proceso de... Calidad. De calidad, ¿no? Pasan por un proceso, ya no, ya no, cualquiera... Todo sabe el chino, pero no sabe esa canchita. Imagínate. Qué vergüenza. Pero en microondas... Es demasiado fácil. Así me sale bien chévere. General Public Traffic Show con Chino y Adolfo en Radio City. Ya a las cinco en punto de la tarde con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. Y lo más importante, la gran nación Oxígeno, hoy. Hoy jueves, todos somos Traffic Show. Un besito, 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 de chaval, Carlos. Por Radio Oxígeno. ¿Se lava o no se lava, mi querido Adolfo? El arroz, como viene actualmente, ese es el debate de las preguntas cuyas respuestas no sirven para nada. Y las preguntas tampoco, pero son chéveres. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Que se lo hicimos a todos ustedes para que nos envíen audios al 941-805-223. El arroz que compras en el mercado, que compras en la tienda, en el supermercado, que te vende la señora de la bodega, el señor de la bodega, qué sé yo, el que llevas a tu casa para preparar. ¿El arroz lo tienes que lavar o no se tiene que lavar? El arroz crudo, el de bolsa. No, el de bolsa, pues crudo. Estoy hablando a la hora de... Antes de preparar el arroz. Por si acá. Ya, antes de preparar el arroz. ¿El arroz se tiene que lavar o no se tiene que lavar? En mi caso, si a mí me preguntas, yo lo voy a lavar todo el tiempo. Yo lo lavaba toda mi vida, porque veía que mi vieja lo lavaba como cinco veces. Por costumbre. Porque era arroz a granel, pero hoy, por hoy, que viene embolsado, igual lo lavo. En el caso de que me digan, ya no necesitas lavarlo porque ya, igual lo voy a lavar. Yo también, sí. O sea, lo voy a lavar. Yo también. Yo lo lavaba en una olla y después lo vertía a la coladera. Pero dime, Chupete, si no eras el único... Te hablo de Chivolo, seis años, ¿ah? Seis años, cinco años, me acuerdo. Chivolo, porque yo, a la hora que botaba el agua del arroz con el arroz, o sea, el agua, entre comillas, sucia del arroz que sacabas... Blanca. Bueno, el agua blanca, pues, ¿no? Del arroz con el que lavabas. Como una harina, era así. Yo, o sea, voy a decir que mi vacilón de ese momento, para no tomarlo como una tarea hogareña, de Chivolo en vacaciones, era intentar botar el agua sin que caiga un solo granito de arroz al caño. Era como que calculaba, 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 se va a caer, se va a caer. No desperdician nada el chino. Por eso hacen dinero, no desperdician nada. Un arrocito. Oye, ahora lo que... Era la única forma divertida de lavar arroz. Acabas de decir algo recontra cierto. Era mi tarea cuando estaba de vacaciones. Ahora que esta semana han empezado las vacaciones de medio año los Chivolos, no sé para qué estoy comentando eso si no, creo que ya no hace nada. O sea, nada en cuanto a ayudar a la jata. Doméstico, digamos. Nada doméstico. Aburrea. Porque mi abuela me decía, ya que estás de vacaciones, escógeme y lávame el arroz. Claro. Todos los días, güey. Y yo, pucha. Ah, no, ahí está, prende la radio, prende la tele, escógeme y lávame el arroz. Y de ahí escóge las vainitas, saca las vainitas. Y de ahí saca la vainita. Las vainitas. Saca las albergitas de la vainita. Claro. Y ahí tienes un kilo para sacar las albergitas. Todas las mañanas. No te hacían cortar las verduras porque era peligroso, porque tenías que manipular un cuchillo. Claro. Pero sí las albergitas que se acaban las... Vas a pelar las papas, ya están sancochando y te voy a dar para que peles la papa y estás haciendo... Así como voy a hacer puré de papa, ahí está el prensa papa, prensame las papas, porque voy a hacer puré. Ahí tienes un kilo de papa, María, prensala. Aprende. Aprende. No necesitábamos gimnasio, no necesitábamos nada. Y esas eran las chambas de la Jato Domésticas en vacaciones. Pero estamos hablando de cocina, porque a mí me dejaban de limpieza también. Ah, no, no, no. Pero eso es en la mañana de la cocina. Luego terminas, ya puedes ver un poquito de televisión. Y luego, primero te decían... O sea, si tenías tu cuarto propio, decían limpia tu cuarto, ¿no? Y de ahí, o si no, acomoda un poco la casa, barrio, te trapea. Va a venir y visita. Y como es pa' qué, hecha cera, ¿ya? Hecha cera. Emperatriz. Hecha cera y de ahí pasa la lustradora. Ya, bueno, no vas a... ¿Qué lustradora es el trapo? El patio, como vas a estar con tus primos, ahí vas a barrer y trapear. No enceres, ¿ah? Pero échale el pino. Claro. Pinesol, güey. Era el lustrepo como... Emperatriz. Eran las chambas de vacaciones. Por eso yo les pregunto a ustedes, a sus hijos, a sus bendis pequeños que han salido de vacaciones, ahora en julio, ¿les dejan chamba doméstica? No. O sea, para ayudar en la casa. Hay esto de los talleres de baby chef, niño chef, todo esto, ¿no? Pero eso es divertido. Pero diferente, claro, es como las vacaciones útiles, divertidas, pero sin casa, sin casa. Mira, yo tengo dos nenas ahorita. Tú también, el nene. Claro, sí. Un rango de 17 años. Tú ahora dile, coge el arroz y decir, ¿qué yo qué he hecho? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué me castigas, papá? ¿Pero qué cosa he hecho? Pero bueno, hay que decir que son otras épocas, así éramos como cuando éramos chibolos. Lo que sí les quiero contar... Pero un ratito, ¿por qué vas a hacer si lo puedes comprar ya hecho, papá? Sí, claro. ¿Pide una porción de arroz, papá? ¿Pide por delirio? Sí. ¿Pide por delirio? Bueno, yo no sé si ustedes tienen... ¿Chino, vas a hacer reunión en tu jato o no? ¿Tienen planes? ¿Tienen planes para estas fiestas? No, no, me voy a tu jato. Bueno, siempre yo una reunión para celebrar el día de la patria y pasarla al lindo. No sé si ustedes también, tú, Adolfito. Es un momento para juntarse con el señor chino, juntarnos todos, celebrar nuestra identidad, nuestras raíces, lo que nos hace peruanos. Siempre con buena música, habla de otro convenio. Y una cusqueña en la mano, Pedro. Mira, estamos hablando de cocinar, de comida. Así es, Adolfito, así que nada como disfrutar de lo nuestro, ¿verdad? Si quieres, ya la invitación está hecha, bajas a mi jato, tranquilo, nada más. Y te prometo, mira, primero, risas, buena comida, buena jama y, por supuesto, el sabor, esto es infaltable, el sabor superior de cusqueña porque así lo hacemos los peruanos. Y aprovecha que dos botellas de cusqueña de 620 mililitros están a 13 soles, ¿ah? Dos botellas de cusqueña de 620 a 13 soles. Ahí se las dejo para que... Escucharon. Claro. Buenísimo, a dos, a dos. Queda con cusqueña, lo hacemos legendario. Y algo más que te queremos pasar el dato. Solo en bodegas autorizadas, tomar bebidas alcohólicas en necesidad de dañino. Bueno, me imagino que todos los que manejan un auto en ese momento quieren lo mejor para su motor, ¿no? Por supuesto, pero ¿cómo deben de cuidarlo? Acá va lo que les queremos contar. Necesitan usar Valvolin, el lubricante que cuida, protege tu motor como ninguno otro. Te cuento que Valvolin garantiza un rendimiento y protección incomparable. Yo cuido mi motor con Valvolin. Así que ya lo sabes, dale a tu motor el cuidado que merece. Por eso siempre elige Valvolin, el lubricante original. Puede seguirnos en las redes sociales como Valvolin Global PE. Valvolin Global PE. A seguir los chulos. Gracias Valvolin, gracias a los amigos del volante, los taxistas. Gracias a Jean Paul que está siempre escuchando Radio Oxígeno. Y también cariño para Guaraz, 167 años, aniversario en Guaraz, en Guaraz. Todos somos Traffic Show, Guaraz. Y dos invitaciones. 88.7. Una para la tarumba, para querer es un espectáculo que reúne artistas de primer nivel, los payasos más ocurrentes, música en vivo. Y aprovecha los viernes mañana, 25% descuento con tarjetas Interbank. Compra tus entradas en ticketmaster.pe. Y la otra invitación es para celebrar con pisco, la caravedo, va y portón. Salud por eso. Este 27 de julio, o sea, es sábado 27 en la feria, pollito con papas en el parque de la exposición. O el domingo 28 de julio, festejemos el orgullo de ser peruanos y el día de nuestra bebida bandera, brindando con un pisco sour, un chilcanito, pero siempre con pisco puro, la caravedo, va y portón, el mejor pisco 100% calidad. Cerrado, cerrado, pisco portón, lo máximo, la caravedo. Gracias a nuestros amigos. Se me ha antojado. Hoy día va a haber celebración acá, vamos. Puede ser un chilcanito, o hace mucho tiempo, de verdad, hace mucho tiempo, que no me tomo un pisco sour. Y mañana vamos a tener un pisco sour acá. Tómatelo todito. Qué rico, un pisco sour. Oye, el otro día hubo una celebración, ¿no? ¿No nos dejaron entre estas cuerdas? El martes, el lunes, que eran los lunes, ¿no? El lunes se estaban celebrando acá. Bueno, mañana vamos a celebrar. No, hoy día es. No, mañana nosotros en cabina vamos a celebrar. Ahí aproviso que hoy día va a haber acá una celebración. Participa mañana al mediodía, ¿no? No, pues, esa es la parte. Ah, ya. Pero bueno. El chino comenzó a hacer señales de tránsito. No, no. Parece que ya te lo ha contagiado la mano. No sé qué tal estar jalando la manzana del árbol. Son indicaciones. Pero bueno, a ver, pedimos audios WhatsApp. Ay. Repitito sobre el tema del arroz. Cuando tú compras el arroz, antes de cocinarlo, lo lavas. Yo no sé si en la bolsa, en el empaque del arroz, dice, no necesita lavar. No lo sé, no lo he leído, no sé si será cierto, o dime old school, antiguo, no lo sé. Pero bueno, habría que, ¿cómo se llama?, preguntarle a todos ustedes, ¿no? Audios WhatsApp al 941-805-223. ¿Lavas o no lavas el arroz antes de cocinarlo? Buenas tardes. El arroz no se lava desde que salió el famoso comercial de arroz paisaje. Ah, no se lava. Y después se volvió una chapa de alguien. Hola, chicos de Traffic Show, les cuento. Claro que se tiene que lavar el arroz. No se lavan ni se escogen, ¿sí? Por más que sea embolsado a granel, se lava. Porque todo arroz es manipulado por la mano del hombre. Yo me acuerdo que había un arroz que se llamaba paisana. Claro. Ese arroz creo que sí era, venía limpio. Creo que ese era de frente a la olla. Pero ahora que ya no hay ese arroz paisana, todo arroz que ven embolsado a granel se tiene que lavar. ¿Por qué dice que ya no hay paisano? Yo he visto paisano. ¿Este es el pato? Me pasa un arroz con pato. Qué rico un arroz con pato. Oxígeno. Qué buena tarde. ¿Qué tal? Patos, hombre. Sí, el arroz se lava. Claro, el arroz se lava. Yo, por ejemplo, lo lavo tres veces. Siempre se lava el arroz. ¿Tres veces? Incluso me sale más graneado. ¿Ah, sí? Ah, más se lava el arroz que... Como también antes, en mi época de mis abuelos, se escogía el arroz porque había gorrojos. ¡Los gorrojos! Unas bolitas negras. ¡Los gorrojos, piedricas! Se acordarán. No sabía el dato que si lavas el arroz, se le más graneado. No, es una acción oxígeno. Claro que se lava el arroz. Se lava. ¿Se arragua? Por costumbre, más que nada. Por costumbre, como dice Adolfo. Y sí, se lava, se lava el arroz. Aparte que dice que el agua... Yo me acuerdo que mi abuela dice que el agua del arroz te limpia el acné. El acné de la cara. Claro, lávate la cara, lávate la cara con el agua del arroz, no la botes. El agua de papa, todo. Tu piel os anda, va a estar. ¿Agua de papa? Agua de papa, agua de arroz, sabía todo. Gracias en Santanita, Centro Comercial, Jessy, que está a todo volumen con el tráfico de radio. Se han dado cuenta que hay dos grupos, los que estamos hablando del arroz embolsado, el de supermercado. Un mercado que supuestamente viene listo para echar a la olla arrocera. Yetro no lo lava. Bueno, para comenzar, no le creo. Le da flojera. Le da flojera. Pero, ¿te has dado cuenta que la mayoría menciona una marca que... Dijo paisano. Yo pensé que estaba todavía en el mercado, pero según... Yo la he visto. Bueno, no lo sé. Según lo que dice una de las últimas llamadas... Perdón, de los últimos años, decían que ya no existe la marca. Bueno, no lo sé. Pero no lo sé. No sé a la que sea la marca. El arroz embolsado, ya procesado. ¿Se lava o no se lava Nación Oxígena? Solamente ha habido un audio que dice que no lo lava. Me equivoco. ¿Uno o dos? El primero. Creo que el primero. El primero. Yo no lo lavo porque ya viene listo para la olla. Es lo que yo también he escuchado. Pero yo no puedo con mi costumbre. Yo lo tengo que lavar. El chino también. Yo lo voy a lavar siempre. A ver, vamos con audio. What's up chino y Adolfo. Este es Traffic Show en Radio Oxígena. Un audio y nos vamos a canción y venimos con más audios. Mi querido Chupete, tú que estás en el WhatsApp de Radio Oxígeno. Vamos a soltarlo porque creo que todo el mundo está hablando del arroz. Si se lava o no se lava. Hola, Chul. Sí, claro. El arroz se lava. Si eso tengo entendido que tiene pesticidas, no sé. O algo que le echan ahí cuando le están este... Se está haciendo, ¿no? Y además cuando sale el agua... Cuando lava sale agua blanca. Supone que sí. Oxígeno. Bueno, son... El arroz se lava cuatro, cinco, hasta que deje de... El arroz se lava más que tú. El color blanco. Y también ese fue el primer plato que las mamás, no sé si a todos... Nos enseñó. Nos enseñaron a cocinar. El primer plato que aprendimos a cocinar... Arroz. Fue arroz. Así es. Y de ahí a freír su huevo. Ya eso te salva para toda la vida. Porque arroz... Enseñanza para toda la vida. Arroz, huevo y sal nunca debe faltar en la casa. Es verdad. Nos vamos a canción. Venimos a escuchar la segunda parte de la cantidad de audios que están llegando. 9, 4, 1, 8, 0, 5, 2, 2, 3. Y como hoy día es jueves de TVT, de ahí nos vamos con las chambas de la casa. Las chambas, como bien dijo Chupete... Tenía todo, me dejaban. ¿Cómo decías? Trabajos... Domésticos. 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 Trabajos domésticos que te dejaban en tu jato en vacaciones. Mi viejo me dejaban. Ahí les voy a contar. Ah, ya saliste de vacaciones, ¿no? Ah. Vas a estar debajo. Justo necesito que me ayuden. Justo, mira la casa cómo está. Mira esa pared. No limpia la ventana. Mira la reja cómo está. Mira esa cabina que está vacía. A mí me decían... Para que no te aburras. Cada verano yo tenía que pintar la jato. Al menos la sala. Eso te voy a contar. Es que algo teníamos que hacer. ¿Algo? ¿Por qué no nos dejaban ser libres? Sí, me acuerdo que mi abuela me decía... Ni creas. Esa palabra nunca me la voy a olvidar, esa frase. ¿Tú crees? Porque ya no vas al colegio y no vas a hacer nada. Ni creas que vas a estar todo el día tirado en la cama viendo televisión. O sea, sí, pero no todo el día. Sí, claro. Un momento así. Un rato. Pero ni creas que todo el día. ¿Por qué no nos dejaban ser niños, ah? Eso te decían de chivolo. Sí, claro. ¿Y ahorita? También. A las cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos en el Traffic Show. Hoy. Hoy jueves. Todos somos Traffic Show. Goyito, goyito. Me hecha más cargas. Por Radio Oxígeno. Atenta, atento Nación Oxígeno a las redes sociales porque hoy el disco Hembra de Líbido autografiado y en el Traffic Show te vas a enterar con Adolfo Bolívar. Eduardo Toguchi, ¿quién se gana? ¿Quién es la ganadora afortunada o afortunado ganador del LP, del vinilo? Firmado el disco Hembra por los integrantes, los chicos de Líbido. Adolfo Bolívar, Adolfo Bolívar 4 en el Instagram y TikTok. Adolfo Bolívar, pones el número 4. Adolfo Bolívar 4, el 4 en número. Eduardo Toguchi, Toguchi. Ambos en las cuentas oficiales, Chino y Adolfo Oficial. Oye, Yetro, mi nombre es José Ángeles. A Roselena lo encuentran como Roselena, si la encuentran en redes sociales. Y también en las cuentas oficiales de Radio Oxígeno. Atento porque el disco, el vinilo puede ser tuyo, el disco Hembra de Líbido. Es más, mi querido José Ángeles Chupete. Hijo, te iba a decir, Chupete, este... Dime padre, tiene de hijo, tiene de hijo. Tenemos el... Oye, si la vez pasada, me sentí recontra ya, muy, 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 al estilo de mi papá, pero ya de un señor... Yo ya te veo así. ...muy mayor, este... Monjulio. Pero se me salió, o sea, le quería pasar la voz a... ¿Qué se te salió? O sea, se me salió una frase diciendo... Pasándole la voz a una persona que conozco, y le digo, hijo, pásame... ¿Qué dije de hijo, Dios mío? O sea, me cuestioné y dije, no, no, sí, te lo juro. Debes haber estado viendo algún video que se te ha pegado esa palabra. O no, no, o sea, no sé si fue un video. Algo estaba influenciado por algo. Pero es algo como que necesitaba... O sea, era como que, hazme un favor, hijo, hazme un favor. Y ahí reaccioné y dice, hijo... Menos mal que no dice nieto. Ya, ahí preocúpate. Eso fue too much, dije. Bueno, pero les quería contar que tengo el... Tenemos, perdón, acá en cabina, el disco autografiado... ¿En serio, hijo? Por Toño. Por tu hijo. Jeffrey, por Salín. Y bueno, está tapado con el sticker del tercer ojo. Pero, este, Manolo, por supuesto, ¿no? Ahí está firmadito, ¿ah? Firmadito, este... Con las firmas originales de cada uno de los primeros integrantes y los únicos integrantes de Líbido. Ahí lo tenemos, ahí es un joyón, de verdad, ¿eh? Cualquiera, a mí me encantaría tener un disco autografiado de Líbido. Bueno, yo lo he escuchado. Tengo este disco de... ¿Es el 3? ¡Hembra! El Hembra. El Hembra. El Hembra. Suena muy bien. Yo lo tengo en CD, debo decirlo. Es una reedición de hace, creo que un par de años. De Líbido. Viene en dos colores. Es en disco negro. ¿Qué va acá? Que es el original del disco vinilo. Y viene en verde transparente. ¡Chévere! Viene en verde transparente. Tengo el verde transparente. Y déjenme decirle que la calidad de sonido de este Hembra de Líbido en vinilo es... Está muy bien, ¿ah? Está... Está... Y respiramos buena música. Sino también, mira... Lindos regalos. Tienes que estar atento a las redes sociales, a la web. Gracias a Tercer Ojo también, a nuestros amigos, amigas de Tercer Ojo. Siempre aquí con Radio Oxígeno, en Grierendo, la gran nación. Bueno, y cuando tú quieres hacer cosas buenas, los peruanos siempre podemos hacer cosas más que buenas. Así que te cuento que Caja de Equipo presenta su campaña en la transformación del Perú. Comienza con nosotros, los peruanos, pensado para hacer realidad la transformación que tú necesitas. Así que lo único que tienes que hacer es sacar tu crédito y participar inmediatamente en el sorteo de 20 packs de asesoramiento digital que incluye lo siguiente. Atención, ¿ah? Una tablet, una sección de fotos de tus productos o servicios. Además, contarás con el acompañamiento y asesoría. Esto va a ser durante seis meses. No esperes más. Acércate a las más de 200 agencias a nivel nacional y lograremos juntos la transformación del negocio que necesitas. Caja de Equipo trabajando por una inclusión financiera que transforma vidas. Ya se inició esta campaña desde julio y se va hasta el 31 de agosto del 2024. Restricciones y condiciones en cajaarequipa.pea. Este fin de semana, que es semana de fiestas pátedas, nos vamos a reunir en casa. Qué bueno. Vamos a pasarla lindo. Es un ideal, no me la quite, Pechino, ideal para juntarse, ¿verdad, mi querido Chino? De todas maneras, ¿no? Ideal para juntarse, para celebrar nuestra identidad, nuestras raíces, lo que nos hace peruanos con buena música y siempre con un acusqueño en la mano. Bueno, así que hoy bajamos a tu casa, Chino, este fin de semana. Fin de semana. Comidita, buen sabor y el sabor de cusqueña, porque así lo hacemos los peruanos. Y recuerden que dos botellas de cusqueñas de 620 mililitros están a 13 soles. Ahí que le dejamos el datazo. Perfecto, así que queda con cusqueña, lo hacemos legendario. Solo en bodegas autorizadas. Y recuerden que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. La pregunta fue, en Traffic Show, bueno, yo no sé si hasta ahora nuestras bendiciones, nosotros como papás, tú que estás escuchando el programa, tú papá, tú mamá, le dejas a tus hijos ciertas responsabilidades de ayuda, responsabilidades, Chupete usó el término, responsabilidades y tareas domésticas en sus vacaciones, para que no se aburran. Yo creo que, como digo, los tiempos definitivamente han cambiado, han dado un giro completamente. Es más, tú no le dejarías de hacer las cosas de la casa como... Me encantaría. Pero cuando yo, a mi hijo pequeño, que es con el que vivo, le digo algo así... Pero digamos, yo sé que ahorita Alecito tiene apenas 8 años, pero imagínate aquí a unos 6 años más, cuando ya tenga 12, 13, 15, tenga mayor seguridad y tú le dices, Alecito, este fin de semana vamos a pintar las paredes de la sala. O sea, te va a decir, papá, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué me castigas de esa forma? No quiero adelantarme, porque por ahí que lo entusiasmé al inicio pintar. Eso le va a durar un cuadradito de la pared. Exacto, recuerden que a los niños les entusiasma hacer cosas nuevas, pero puede que a la media hora se aburra. Ya, pero yo te estoy hablando, no a sus 8 años, estoy hablando de un... A los 13. 13, 14, de un chico que quiere ya estar en la calle, bueno, no sé si la calle en la calle. Bueno, quiere estar en su computadora o en su cuarto, no sé. Todo el día, tengo que ver si está respirando. Dile, vamos a... Tengo que poner el dedo bajo la nariz para decir, respira. Vamos a pintar la pared, ¿no? Dice, no, pero si hay gente que hace eso te va a decir automáticamente, ¿no? Bueno, no sé, pero a nosotros... Yetro, ¿qué responsabilidad? Que lo sacude para así saber si está vivo. ¿Estás vivo? Yetro, cuando estabas en el colegio, en vacaciones, ¿te dejaban chamba doméstica para que no te aburras? Muy poca. Es que ya... Se nota. Pero no, pero... ¿Qué daño le hicieron? Sí, pero acuérdate que estamos hablando ya de otra generación. Claro. Sí, ya Yetro es... Estamos hablando de la... Nosotros somos la ochentera. Lástima nomás, sí. Yetro es la generación mediados de los 90 y más adelante. Mediados de los 90. Y también medio, mediados. Mediados de los 90. Sí, claro, claro. Hay que preguntarle a Roselena, que ahora tiene ella y Dafne bastante tarea acá en el grupo, en la parte de oxígeno. Bueno, ellas nos dejan a nosotros toda la tarea del hospital. Pero bien obedientes, son bien aplicaditas, ¿no? Todas las tarea. Y pone su cara en molestia. Si le dicen que tienes el río, vamos a ver si se van a tirar al río. Roselena, tú cuando estabas en vacaciones del colegio... Ajá, sí. Te dejaban tareas domésticas tus papás para que no te aburras, que ayudes en la casa. ¿Cuáles eran esas tareas? O sea, que laves los platos. Ya. Siempre. Ya ves, Yetro, ella es menor que tú. Sí. Y lavaba los platos. Yo lavaba los platos. A veces me dejaban, me compraban una escobita y un recojador chiquito para limpiar también. Para limpiar. Pero me decían que para... ¿Y cuál era tu tarea diaria en vacaciones? Lavar los platos sí o sí. Y lo que les digo, barrer todos los días. ¿Antes de que preparen hermanos? No, soy hija única. ¿Antes de que preparen el almuerzo, te decían algo de la comida? No, 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 no te escuchaba. Ah, que no tienen los audífonos. Entonces, antes de que cocinen, tu mamá o tu papá o quienes estaban en tu casa, preparaban el almuerzo. Te decían, escoge el arroz, este... Lavar, claro, también. Lava la verdura. La vainita, la vainita, las albergitas. Sí, sí, bastante. Pela la zanahoria, pela la zanahoria. Pela la cocina, sí, para lavar sobre todo. Ya, ahora, tú no tienes hermano, si no esa labor tendría que haber sido compartida con tu hermano. Claro, pero no. Menos carga. Vamos a apuntarle a Dafne que dice, ella tiene la misma edad que Roselena. Sí, obviamente. Y le creo, le creo, le creo. Dafne, cuando estabas de vacaciones en el cole, porque ahora los chibolos están entrando de vaca, las bendis. Ya. ¿Te dejaban tareas domésticas para que no te aburras en las vacaciones? Sí, a ponerme a limpiar mi cuarto, ayudar a limpiar a mi papá los domingos la sala, la cocina, o ayudar a cocinar con mi mamá, ¿no? Pero digamos que era... Oiguetro es el único que no ha hecho nada. Pero digamos que no era una cuestión de... Un solo día de la semana, estamos hablando de que estábamos de vacaciones y era todos los días. La clásica que te levantas... Primero era levantarte temprano. Temprano, porque te abrían la puerta y te decían, ya son las 10 de la mañana y tú dices, son las 7, papá. Pero estás de vacación. Sí, sí, no. Tienes que ponerte a hacer algo. Siempre tienes que hacer algo en la casa. Siempre hay algo que hacer en la casa. Bueno, yo pensé que era algo así como que tan cajante como en los 80. Pero, Chino, son dos generaciones diferentes. No, totalmente. Tú eres generación 2000. Son como 30 años después. El único ha sido Yetro. ¿Qué ha pasado, Yetro? Mucho engreimiento había de su abuelita. ¿Qué corona tenías en tu jato? No sé. Yo imagino que también era machismo en la sociedad, pues. Puede ser también. Las mujeres le mandaban a hacer cosas de limpiar la casa. Puede ser también. No, creo, porque yo, Chino, Chupete y yo. No, en la casa de Yetro. En la casa de Yetro. En la casa de Yetro. A mí me criaron dos mujeres. Y a mí me apela la zanahoria, la arroja, hecha cera. O sea, todas mis vacaciones. Pero porque no había papá. Tú no tenías papá. No, güey. En mi casa, sí. Entonces, esas cosas, mi papá ayudaba. ¿Y tú? Yo veía, pues. ¿Veías que? Ah, como cuando estás en la cabina de Estudio 92 y en la cabina de Radio Oxígeno. ¿Ves cómo producimos el programa, nada más? Yo veía, ¿no? Claro. Bueno, mi abuela era como mi viejo. Claro, claro. Estaba mi mamá. Hacía esa figura. Hacía la figura paterna. Exacto. Pero a pesar de que mi abuela era súper machista, mi abuela. Y no tiene la culpa porque la formaron así. Sí, la formaron así. Sí, la formaron así. No, a mí me ponía ahora barres, ahora trapeas, ahora chacera. Y aprende, carajo, rápido. Y el papá del chino estaba en la jato. No, mi viejo sí estaba chumelando. Y el papá del chupete estaba en la jato. O sea, acá hay un falladito, acá hay un falladito. Sí, ha nacido de poco. Yo veía, normal, todo lo que hacían. Pero es que creo, no confundamos el tema de que como que te digan las cosas que tenías que hacer un fin de semana, vamos a limpiar toda la casa y tú tienes que ayudar. No, no, no. Eran trabajos que nos asignaban en nuestras vacaciones que era mínimo, era si querías salir a jugar con tus amigos, barra la casa. Barra los cuartos, barra, barra. Oye, y eso es una maldición, ¿no? Eso es una maldición porque... Eso hubiese sido un desastre. Ahora ya que estamos grandes, todos los días haz live, haz live, haz live. Eso es una maldición. Sí, claro. Maldición, ¿no? Nos está persiguiendo esa maldición. Son tu labores dos mexicas, pero en la radio. Exacto. Bueno, nos vamos a ir a la canción y venimos con tus audios WhatsApp. Chicas, ¿a qué hora regalamos el vinilo de... ¿Qué minutos? ¡Livido! Del líbido. Ya para que se vaya, dice Chilnava. Oye, así se ha hecho chupete, oye. Una vez, dice Chilnava. Yo no he dicho nada. No la cagás, Chilnava. Ya, de una vez, para que se vaya. Chupete así de que... Yo no he dicho nada, oye. Se te ha escapado, oye. No, jamás. Yo, yo, sabes que yo soy directo, yo digo las cosas de frente. Sin así. Jamás. Bueno, ¿cuál era la chamba doméstica que te dejaban? Cuando estabas de vacaciones en el cole. O sea, que te dejaban en la jato. Y ahora que eres papá y eres mamá, ¿tú le dejas alguna chamba a tus hijos? ¿O no? Yo no. Yo no sé, porque no. Yo soy como lo crearon ayer. Es que, por ejemplo, si mi abuela me ponía a hacer algo de limpiar, me decía, limpiaste mal. No sabes hacer eso y limpiaba ella. No, eso no se limpia así. A propósito lo hacía. No, porque obviamente... No te ponías a hacer nada. Es que lo que lo hacías, no es que lo hagas mal. O sea, lo hacías mal al propósito. Es como aquí, como hacen las cosas aquí. Que también uno no sabía bien, ¿no? Pero eso que dice el chino, que limpias, barres toda la casa, eso hubiese sido una catástrofe. O sea, barrer toda la casa, hubiese barrido todo mal y hubiese botado las cosas. Pero vas aprendiendo. Pues al principio te tumbas sin cuadro. Claro, claro. Y luego ya vas siendo más técnica y vas a aprendiendo. Mira, a mí me dejaban, me dejaban lija. Me dejaban... ¿Lija? Este, sí. Pinturas, el tiner, el aguarrás, la otra pintura que era para el zócalo. Me dejaban las brochas, la brocha grande y la brocha chiquita. Te vas a marear ahí. Lo que pasa, Yotro, es que cuando aprendes, haces por primera vez algo, puedes fregarla. O sea, tienes toda la licencia de fregarla al inicio. Es como que te dan los controles de una radio. Claro. O la producción. Y se te va del aire, ¿no? Y se te va del aire. Felizmente no es un avión. Una vez nomás, pero ya dos, yo te votaría. Al día, al día. Pero si te ponen a pintar toda una casa de niños, es un desastre. Un patuque, una loquera, ¿no? ¿Qué mamá iba a permitir que tú hicieras esa loquera, le dañara su pared? No, bueno, es cierto. Así pintar no lo hace cualquiera, ¿no? Tienes que tener técnica y todo. Pero yo recuerdo que el primer error que cometíamos a la hora de barrer era llevar la basurita, el colvito, hacia el recogedor. Cuando el recogedor tenía que estar contigo para que seamos... Ah, se ha barrido el chino. Todo estaba en la basura y recorrías ocho metros con la basura hasta el recogedor. Y después decías, no, pero el recogedor creo que va conmigo y lo recojo en el mismo momento, ¿no? Claro. Al chino lo paraban frente a su baranda, ¿sí o no? Claro, encerar, pulir y ahí pintar arriba, abajo, derecha y quiebra. Claro. Y de ahí hacer Harry Potter, así, todo... Claro. Bueno, vamos a canción, venimos con tus audios. Y me imagino con el live, ¿no? El live. De una vez. De una vez. Entramos, o sea, entramos después, acá ahorita en live. Sí, de una vez, para que se vayan. ¿En qué plataforma? El canal de YouTube. Bueno, todos conéctense al canal de YouTube de Radio Oxígeno. Sí. Y vamos a sortear en este preciso momento... Lo vamos a regalar. A regalar, perdón. Vamos a regalar el disco de Líbido, el hembra, autografiado por cada uno de los integrantes. Increíble. Ese disco va a valer, autografiado. No. Uf. Bueno, entonces, entren, entren, por supuesto, no, es el único, entren, por supuesto, al canal de YouTube de Radio Oxígeno. O sea, en comentarios, facilísimo, ¿no? A que esté ahí en el live y lo vamos a llamar para que gane realmente. Perfecto. Continuamos en el Traffic Show aquí por Radio Oxígeno, donde respiramos buena música. Suban el volumen porque ingresamos a la última hora del show del tráfico, el Traffic Show, con el señor Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi y la gran nación oxígeno de Tacna, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Ica, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Andaguay, Las Guarás de aniversario. Saludos chuls de Guarás. Más ciudades que nos escuchan gracias a Audio Player por DirecTV, que tal 986 y por oxígeno.com.p. Adolfo Bolívar, Adolfo Bolívar 4. Y su fin de semana, full vinilos. Eduardo Toguchi, que siempre le decimos que haga contenido en el tío Jimmy, pero le da flojera, no quiere. Oye, Yetro, mi nombre es José Ángeles, esto es el Traffic Show. ¿Decías, señor Eduardo? Que me encantaría decirte que sí, pero no. ¿Te da flojera? No. Ah, ¿no quieres? Tampoco. Ay, 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 no digo nada, no te molestes tampoco. Pero la taruma, si estás de mal humor como el señor chino. La taruma. No, pero ahí me juegas el billete a la hora de la... Ya tú sabes. Ya tú sa. Presenta Quereres, un espectáculo que reúne... O quereres, ¿no? Quereres, no es quereres, quereres. 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 ¿Qué significa? Quereres, pues. Claro, un show. Quereres. Es un show, claro. Querer, no querer. Querendón, pues. Claro, querer a todos. Quereres. Quereres. Un espectáculo que reúne artistas de primer nivel, payasos, recontraocurrientes. Eso hacían risas, no como nosotros. La mejor música en vivo, bandas circenses y todo. Aprovecha que tienen los viernes 25% de descuentos con tarjetas Interbank. Compra tus entradas en ticketmaster.pe. Chino, viene Lenny Kravitz. Viene Lenny Kravitz. Sus 60 cheques que parecen 28. No, pues parece chibolazo. Bueno, Lenny Kravitz llega a Lima con su gira mundial Blue Electric Light Tour, así se llama. ¿El qué qué? Se llama Blue Electric Light Tour, así se llama. Tremendo toursazo que se mete Lenny Kravitz. Es tremendo. Esto va a ser el 8 de diciembre. Parece que tuviera 28 años, digo. En el Arena 1, entradas en uneticket.com. Atención que hay un 15% de descuento con tus tarjetas BBVA. Es una producción de Jorge Fernández y Jorge Fernández. Lenny Kravitz en el Perú, en Lima, gracias a Radio Oxígeno. La radio de los mejores conciertos. Por supuesto, esto es apoyado y licenciado por Abdaic. Hemos pedido un montón de audios y no sé si chupete en el 941-805-223. Mi nombre es Adolfo Bolívar y estoy con el chino Toguchi. Yetro anda por acá. Las chicas de digital, un poquito serias hoy día, lo siento. Es que están preocupadas por sus viajes. Su trabajo. Yetro está de vacaciones, otros se van a Punta Cana, ya quieren hacer las cosas. Ya por eso graben rápido una vez. Y en los controles chupete y habíamos pedido audios para que nos digan qué trabajo, qué chambas domésticas, tareas es la palabra, no chambas, tareas domésticas te dejaban tus viejos, tus abuelos cuando estabas de vacaciones en el colegio, como estas vacaciones de medio año. Y pregunta número dos, si tienes bendis, si tienes hijos, hijas, si tienes bendiciones, tú ahora que van a salir de vacaciones o en el verano, ¿les dejas tareas domésticas para que te ayuden o no? ¿O esas te las dejaban a ti nada más? Yo dudo que haya eso, ¿no? Pero queremos escucharlos a ustedes en los audios que nos has enviado justo ahorita al WhatsApp de Traffic Show, por supuesto, con Chino y Adolfo. ¿Y qué tareas domésticas le dejaban? Pues estás durmiendo, Yetro. No, no, estás tomando café. Sí, tómatelo todo, todito, tómatelo. Un litro también. Chinito, Adolfo, Petro, vente. Buenas tardes, te saludamos, Ches. A mí en las vacaciones me tenían loco con decirte que me decían trapea, sala, cocina, comedor, pasadizo. Clásico. Barre el patio afuera. Y para colmo, mi abuelo tenía un Chevrolet de 69. Lo armaba y lo desarmaba como rompecabezas. Qué bonito. Entonces, ven para acá y ahí me tenían. Ah, pero ché. Pásame la llave. Claro. Lave el carro. Si no, todos los días. Qué güey. Sí, sí, de todas maneras. Tiene, justo está de vacaciones, igual tiene que, lo básico, ¿no? Barreer esto, trapear. ¿Su hijo? Llegar los platos. Sí, es chulo. Él, él, él. Ah, él dice. No, 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 su hijo. Chulo, buenas tardes. Soy Beto de San Juan de Luis Gancho. Hola, Beto. Miren, yo tengo tres hijos. Un adolescente de 14, un hijo de 8. ¿Hijos? Y una pequeña de 4 años. Y los tres me hacen las tareas de la casa. Mi pequeña se encarga de recoger juguetes. Mi hijo de limpiar la mesa, acomodar fotos por ahí. Y mi hijo mayor ya de lavar platos, limpiar cocina, agua de ropa. ¿Todo de acuerdo o sea? Yo opino que se le deben dar tareas a los adolescentes. Responsabilidades de acuerdo a su edad. Para los que no tienen los ocupados. Responsabilidades, básicamente. Esa es la palabra. De acuerdo a su edad. Está bien. Porque como tú dijiste, si tienes 6, 7 años, van a decir pícame la cebolla o que manipule un cuchillo. No, no, no. O que manipule fuego, por ejemplo. O sea, digamos, si en casa van a hacer albergitas, cosas así, romper la vaina es normal. No hay ningún problema. Es de buena buena, chino. Claro, la vaina. Claro, o sea, acá sí me sale el lado de papá. O sea, responsabilidades de acuerdo a la edad que tengo. Sí, no, claro. Por ejemplo, colocar los tapetes de la mesa, pon la mesa, pon las servilletas. Pon los cubiertos. Pon los cubiertos. Llevan los cubiertos. Pero cuchillos en punta, no, si es muy pequeño. Entonces hay responsabilidades. No es lo pesado de la chamba. No, claro. Es la responsabilidad, ¿no? Total, claro. Recoge los juguetes, juega, desordena, pero una vez que termine de jugar... Se tiene mascota, ¿no? Anda, saca al perro, pase lo de esto y recoge sus excretas, como dicen los... Pero sigo pensando, Yetro, ¿ninguna de esas te dejaron? No, pero Espina, por ejemplo. Por ejemplo, mi abuela sí me decía como que me decía, se barre así, se pasa el trapeador asada. Te enseñaba, claro. Me enseñaba. Y yo he vivido solo un montón de tiempo y yo cocino y yo limpio y yo hago todas mis cosas en mi casa. Obviamente no hago la limpieza general. Esa es una persona que lo hace. No, pero me dice que una persona, tú contratas una persona. Es bien funcional. ¿No lo dice que tú contratas una persona? No, pero esa es la limpieza, la extensa. Porque esa persona va... Es un departamento chiquito. Pero esa gente es la que... Esa es de las señoras que voltean los muebles y le limpian las patas. ¿Qué tal no puedes hacer eso? Es una locura. Yo barro, obviamente frego todos mis platos. ¡Qué inútil es este hombre! O sea, hago todo. Fregar se llama lavar, o sea. Lavar, claro. Claro, fregar. Todo eso yo lo sé hacer. Yo lo he aprendido viviendo solo. O sea, tú te has hecho solo. No, 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 no. Yo he aprendido porque me han enseñado, porque yo he visto a mi abuela. Me dice, mira, que se pica. Así se hace. Así no sé qué. No hay que pensar mucho en lavar un plato tampoco. Pero no era una labor que me decían de que tienes que todos los días limpiar esto. No. Pero cocinar, yo sí le pregunto a mi abuela. Oye, ¿cómo hacías tal cosa? Y me dice. Pero poco a poco vas a aprender. Claro. Y solo lo vas aprendiendo. O sea, viviendo solo he aprendido a hacer todo eso. Yo hasta antes de la llamada, hasta antes del audio del chul que mencionó que tiene un hijo adolescente, uno de ocho. Y la más chiquita de cuatro de cada uno. ¡Tengo un hijo adolescente! Responsabilidades. Yo seguía con mi teoría del tema. Es un tema completamente generacional. Pero me he dado cuenta de que no. O sea, ahorita también. Pues en un hijo de catorce. Estamos hablando de dos mil veinticuatro, ¿no? Un hijo de ocho y una nena de cuatro. Y cada uno tiene responsabilidades, de acuerdo, en la casa. O las habilidades de tu hijo o hija, ¿no? Uno tiene más facilidad de limpiar. Otro, por ejemplo, Facundo. Para ordenar, mándalo. Pero déjalo en la cocina del chiburo. Y te prepara, ¿no? Así. Bueno, ya hay un tema de habilidades. Pero vamos a escuchar lo que nos han mandado ustedes. La Nación Oxígeno al 941-805-223. Se sigue durmiendo. Audio. Oye, te lo despiertan. Hola, Chul. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches casi. Le saludo a Marco de Lince. Hola, Marco. A mí, cuando estaba de vacaciones, mi vieja, con mis hermanos, nos repartía las cosas de la casa. Barrer, lavar el servicio, limpiar, arreglar las cosas. Y era fija también que nos dejaba una tarea. Nos mandaba a agarrar una de las enciclopedias. Teníamos la combi, la temática. Me decía, háganme una asignación. Sí. Que lo pueden hacer en dos horas. Y en la noche lo revisaba regresando de la chamba. Claro. Puta, nos jodía siempre las vacaciones. ¡Me he creado! No, pero te daba cultura. Mira, en ese entonces estábamos postulando, o éramos académicos con mis hermanos. Yo para la carrera de Derecho, Ingeniería y Medicina con mis otros hermanos. Y lo alucinante era que en vacaciones regresábamos a la casa de mi abuela en provincia. E igual nos mandaba al campo llevando los animales. Veinte años más tarde ya cada uno ejerciendo la carrera. Igual, regresamos a la casa de mi abuela. Nos sigue mandando a llevar los animales. Saludos, chul. ¡Oxígeno! ¡Abrazo! Chinito, Adolfito, Chupete, ¿qué tal? Soy Carlos de San Juan de Lurie, Washington. Ni una chica. En mi caso, mi hija tiene dos años y le estamos enseñando el tema de que vaya ayudando. Guardando sus juguetes. El tener su cama. Los profesionales en el cajón donde van todos sus pañales. Bien. Las albergitas a pelarlas, sacar uno por uno. Bueno, al menos por algo vamos empezando. Está bien. Dicen que suena duro lo que voy a decir, pero es lo que dicen los profesionales en el tema de la educación. La labor de los papás es hacer que tus hijos, cuando sean grandes, no te necesiten. Es recontra duro, pero es verdad. Pero es así. O sea, no ser dependiente de papá y mamá hasta que tengan 20, 25, 28, 30, 40. Si no, la labor de los papás es hacer que tus hijos, cuando ellos sean grandes, ya no te necesiten. Que estén a tu lado, que se acuerden de ti, que estén pendientes de ti. O si deciden, por ejemplo, a los 18 años, que eres bastante joven, salirte de casa y enrumbar a... O sea, alquilar un departamento con un grupo de amigos, ¿no? O rumedio, o sea, ya... Bueno, lo que hace más o menos unos 15 o 20 años ya es como que común en el Perú. Antes, en los 80, eso, olvídate, ¿no? No, 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 no hay forma. Una fantasía. Pero ya, digamos, a partir del 90 ya se escuchaba mucho, no, yo vivo con un amigo. Y eso mucho se veía en otras ciudades del Perú. En Arequipa, me acuerdo que en Trujillo, ¿no? Los chicos de universidades vivían en cuartos o se alquilaban un departamento. Y acá en Lima aún vivían en casa. Pero a lo que iba es que, este, eso es cierto, ¿no? Que, o sea, cuando ellos salgan de casa, ya no te necesiten y no ser... No te necesitan en el sentido de depender a... No, no, no. O sea... Papá, hazme esto, pe. Mamá, hazme esto, pe. Papá, ¿cómo cocina? O sea, no estás con tu flaca y no llamas, ¿no? Mamá, ¿cómo es? No, o sea, es de... Mamá, ¿cómo prendo la licuadora? O sea, no, pues... A eso, no, pues... A eso nos referimos, o sea. A eso. No estamos diciendo que te olvides de tu viejo, que ya no importa para ti. No, no, no. Estamos hablando que no te necesiten de depender. Depender. O sea, de ser inútil, pues. En otra palabra. Porque tú vas a ser... Algunos toman la decisión de tener hijos, ¿no? Chicos y chicas, hablo de... ¿No? Y... ¿Cómo vas a enseñar? Ya tienes hijos, ¿cómo le vas a enseñar? Si tú no sabes. Y ya no están papás, digamos, ¿eh, no? Ya no están papás. Entonces... Hay que saber, ¿no? Y lo otro, no tomen, por favor, el comentario como una pregunta machista. No, no. Pero, este... ¿Solamente han mandado audios puros patas? No, pero acá hay veo... Acá hay veo amigas de la Nación Oxígeno, ¿no? Pero puede ser el viento, porque los que hemos escuchado al aire son puros patas. No digo su nombre, pero vamos a escuchar los audios por acá. Va, dale, dale. Sería genial. Hola, Chino Adolfo. Ahí vienen los audios de Chulcita. Yo tengo dos hijitos. Uno de 10. Chibolos. Y uno de 7. La del de 10 no puede porque es inválido. Ah. Se entiende, ¿no? No puede ser. Ah, definitivamente. Pero la de 7. Solita se ofrece a lavar los platos, aunque los lava mal, pero lo hace. Perfecto. Limpia su cuarto. Este... También ayuda a barrer. Sí, hace sus cositas teniendo 7 añitos. Sin que le digan, ¿ah? Ah, bueno. Qué bueno. Qué buena iniciativa. Primera llamada de una chica. Ah, no, por favor, ¿ah? Yo tengo dos hijos varones. Uno de 14 y uno de 11. Qué difícil. Les hago barrer las escaleras, este, barrer. Está bien. Limpiar las, este, las plantas cuando estoy lavando. Las hojas, las hojas. Y le la azotea, la azotea, tender la ropa. Al menor le hago limpiar el espejo del baño. Tender la ropa. Hoy día le hice a mi hijo, el mayor, este, colarla del refresco para el almuerzo. Cocona que había hecho. Qué rico. Este, la vez pasada chancar las papas para hacer este papa relleno y cosas así. Oxígeno. Hola, chicos, ¿qué tal? Sí, yo también me destacaban tareas. A mí también me destacaban tareas cuando era niña. Detestaba lo que me decían hacer era secar los platos. Siempre terminaba rompiendo algo. Terminaba, salía con un sentimiento de culpa. Pero bueno, era una niña, ¿no? Tenía 7 años. Mis hijos, sí, de hecho, sí, les he dado muchas tareas siempre. Y ellos ahora, me alegro porque son chicos súper, súper independientes. Saludos. ¿Ya ves? Bueno, qué bueno. Hola, Chulcitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sí estoy criando a un recontrabajo. Hasta él mismo dice, mi hijo con 8 años, que cumple ya la otra semana. Dice, yo soy el súper, el súper mantenido. No, pero dejando de bromas, de verdad es bueno que los chicos hagan algo, ayuden en la casa. O sea, mi muchacho es tranquilo, pero sí, ya creo que voy a empezar a poner mano dura. Saludos, Chulcitos. Ahí está. No, tienes que, es que también ellos ven el ejemplo, ¿ah? Entonces también. Y es que tú lo aprendes también, lo aprendes en tu experiencia, en mi experiencia solo. O sea, mira, fíjate, yo, ok, yo no pude haber hecho muchas cosas en mi casa de pequeño, pero imagínate, yo me mudé a otro país. O sea, vine a otro país que no era el mío. Yo me acostumbré y tuve una vida totalmente funcional y hago todas mis cosas y yo no hice nada en mi casa. Es verdad, Yetro. Ahí sí, Yetro, yo te tengo que dar la razón. No, no, ahí sí. Es como que, claro. Yo sé, yo sé, y aquí sí. Tampoco no trates de dar pena tampoco, ¿no? No, 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 no. El grupo de RPP tampoco, ¿ah? No, 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 no. No arruines el momento. No, no, no. ¿Qué momento? A mí no me ha resultado de cada programa nada más, compadre. Aquí yo sí tengo que darle la razón ya para ir a la canción a mi amigo Yetro. Yetro en su casa se ha aprendido a hacerse solo. En su casa. Yetro en su casa ha aprendido a lavar, a cocinar. Ahora falta que en la chamba. Para que aprenda las cosas de la radio. Eso es lo único que falta. Y algo que siempre lo conversamos, no al aire, pero lo conversamos siempre afuera, lo difícil, nosotros ninguno, ni Chupete, ni Adolfo, ni yo lo podemos hacer porque no hemos migrado a otro país y lo difícil que es salir de tu país, salir de tu lado cómodo hacia otro sitio donde no es tu cultura, no es tu comida, no son tus amigos. Eso es verdad. Encajar en la sociedad y encajar en... Yetro todavía no encaja. Ah, no, claro. No encajan, no encajan. Ótimo, el criado. Qué ordinaria. Ordinario. Ordinario. Uno poniéndose sentimental y bonito, yo te le encajo. En eso. Entagna, no. Yetro no sabe encajar. Entagna, entagna. Pero es difícil, como comenzamos comentando eso, o sea, encajar en la sociedad de un país que no es el tuyo, hay que lucharla. Hay que lucharla. Hay que lucharla bastante, ¿no? Me imagino que sí. Sí. Meio complicado. Rapidito. Salud, salud. Antes de irnos a canción, te cuento que la Nación Oxígeno arrancaron y tienen ya los Cybert Oxígeno, ya llegaron. Aprovecha el 30% de descuento para el Oxígeno Live Session 3 en tiendaoxígeno.com. Disfruta de la música en vivo de Virus Amén Afrodisiaco, que va a ser este 29 de agosto en la Cúpula Arena 1. Oxígeno Live Session 3, una noche para respirar, buen rock en español. Compra tus entradas con este descuento solo por los días Cybert. Y ahorita, conéctense, por favor, al canal de YouTube de Radio Oxígeno, porque vamos a estar en vivo y contarles sobre el disco, perdón, el vinilo, el vinilo, el vinilo de... Líbido, hembra. Que tenemos acá, autografiado por los cuatro integrantes. Tremendo disco, ¿ah? Chino, nunca había visto, o sea, Toño está idéntico, Toño está idéntico, pero a Salim nunca lo he visto tan joven, ¿eh? Esa foto que está ahí, no sabía que era así en su juventud. Este disco, este de vinilo es... En los años antes la gente se veía mejor, claro. Sí, 20 años antes. La foto es del 2000... Pero está, mira, Toño está idéntico, pero a Salim irreconocible. Bueno, Jeffrey... Jeffrey está un poquito más sube de peso, habría visto subidita. Ya, increíble. Y Manolo está tapado por un sticker. Manolo está igual. Sí, Manolo no ha cambiado, Manolo está igual. Continuamos, todos a la página... No, canal de YouTube de Radio Oxígeno. Ahí nos vemos ahorita, nos vemos las caras. Suban el volumen. Estamos en plena transmisión vía YouTube de Radio Oxígeno, pero también esto es el Traffic Show de lunes a viernes, 4 de la tarde a 7 de la noche, con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi y la Gran Nación Oxígeno del Perú, del mundo mundial y el espacio sideral. Gracias a la Gran Nación Oxígeno, sobre todo Huaraz, que está de aniversario. Entren a live ahorita. Los invitamos por YouTube. YouTube está Eduardo Toguchi, Adolfo Bolívar, Oye Yetro. Mi nombre es José Ángeles. Todos somos parte de la Nación Oxígeno, siempre respirando buena música. Y el disco de líbido puede ser tuyo. Atendo, Nación. La hora en Radio Oxígeno llega gracias a Banco GNV. 6 y 38. Gracias, Huaraz, por estar con el Traffic Show, con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, que continuamos nosotros en la transmisión de YouTube. Ya tenemos ganador porque la Nación Oxígeno ha participado en vivo, en directo, con los Traffic Show y ya tenemos un ganador. Gracias, Huaraz, que está de aniversario. Felicidades, Chuls, Andahueles, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna y más ciudades que está de lunes a viernes, 4 de la tarde a 7 de la noche, con el Traffic Show. Adolfo, Adolfo Bolívar, 4, Instagram, redes sociales, Eduardo Toguchi y lo más importante, la Gran Nación Oxígeno. Habemos, papa, habemos, papa, habemos ganador, mi querido Eduardo, hemos sufrido, mi querido Yetro. Habemos ganador, se los resumimos al toque, lo que pasa es que mientras estábamos en canciones aquí en la radio, estábamos en un live en el canal de YouTube de Radio Oxígeno y bueno, estábamos regalando, ya se regaló el disco Hembra, autografiado por los cuatro integrantes del libido disco original. Hicimos una serie de preguntas y bueno, uno de los participantes le achuntó a la pregunta, por supuesto, y él fue Angelo Cucho, si han estado atentos al vivo, este, ya lo... ¿Cucho? No escucho, felizmente que Cucho. Escucho nada. Sí, no escucho nada. ¿Qué Cucho? ¿Qué Cucho? Pacho, Pacho, escucha. Pacho. Pacho. Esa, esa, esa. Esa, tiene que ser. Bueno. Está bonito ese disco. Oh, está lindo. El Elibio del Verde, uh. Está lindo, pero lo que también está lindo es la campaña... Hombre mía, nosotros hablamos y Yetro se cansa, mi hermano. Pues se duela. Hasta la hueá. No sé, a 33 años. Todo está chévere, ¿ah? Y lo que está haciendo Caja Arequipa con esta campaña, que es la transformación del Perú, comienza con los peruanos, pensado para hacer realidad la transformación que tú necesitas, ¿ah? O que necesitas simplemente. Saca tu crédito y participa inmediatamente del sorteo de 20 packs de asesoramiento digital, que incluye una tablet, una sesión de fotos de tus productos o servicios, ¿no es cierto? Y además contarás con un acompañamiento y asesoría durante seis meses. No esperes más, acércate a cualquiera de nuestras más de 200 agencias a nivel nacional y lograremos juntos la transformación que tu negocio necesita. Caja Arequipa trabajando por una inclusión financiera, transformando vidas. La campaña se inició en julio y se va hasta el 31 de agosto del 2024. Te informas en cajaarequipa.pea. Vamos a celebrar este domingo y lunes, fiestas patrias. Además, es día de nuestra bebida bandera. El día del pisco. ¿Para qué dije esa palabra? Ya me provocó. Provocas, aprobocas. No te preocupes que mañana... Cuarto domingo, cuarto domingo de julio es el día del pisco. Día nacional del pisco. Tomen pisco, pues. No solamente digamos, es peruano, es peruano. El pisco es peruano. Tómalo. Consúmelo. Consúmelo, aprécialo, saborealo. Degústalo. Conversalo, dile a los demás cómo es el pisco. Oye. Cómo es nuestra bebida bandera. Y para celebrar por partida doble hay que abrir un pisco favorito, el pisco puro de la Caravedo, Baiportón. 100% calidad y con sabor a Perú. Celebremos estas fiestas con amigos, familia y el mejor pisco. Cada vez que alguien de nosotros o de ustedes sube cualquier alimento, bebida, que no es peruana, redes sociales. No, de hecho. La gente te dice, Pipo, ¿por qué no difunde lo nuestro? Ya, acá está tu oportunidad, Chul. Acá está, claro. Este momento en el que te ponga la camiseta. Tienes tarea. Toma pisco, compra pisco, invita pisco. Claro. A la gente que nunca lo ha probado, invítalo, difúndelo. Y difúndelo. Y cuando vayas, no sé, si vas a un supermercado, por ejemplo, y te vas al área de los licores, a la gente que está al costado de los otros destilados, ¿no? Ya los conoces, ya me unro, un whisky por ahí. También dile, oye, invítalos también a que pasen por el área de donde están toda la góndola llenecita de piscos, en este caso, por supuesto, la Caraveo. Oye, y también, y también el labor no extra, si estás en una reunión, ¿no? Y hay amigos tuyos, amigas tuyas, muchos de ellos de otro país, europeos, gringos, orientales, ¿no? Siempre a uno le presentan gente de otro país. Tú dile, oye, te voy a invitar un trago nuestro, tú dime si te gustó o no te gustó, no sé. Pero te voy a invitar, ¿has escuchado hablar del pisco? Y te va a decir sí o no, o de verdad, sí he escuchado, pero nunca lo he probado. Pero, cómpralo, invítale, háblale. O sea, esa es nuestra chamba. ¿Cómo sabes si no le gusta, si no ha probado? Como peruano, claro. Y tú sabes que ahorita, por ejemplo, tú entras a cualquier red social, sobre todo TikTok, donde las cosas se viralizan de una forma pero mega rápida. Es una locura cuando algo se quiere viralizar. Es verdad. Y de la nada, en estos videos que tú comienzas a escrollear y de repente, random, te viene un video, tú dices, oye, esto es por lo que más o menos TikTok o Instagram, más o menos, se acercan a tu perfil de acuerdo a lo que tú más consumes y lo que más ves, ¿no? Y yo veo muchos patas que preparan tragos. Me encanta ver temas de coctelería. Entonces veo cómo preparan. ¿Cómo se mete papo? No, uno es papo. Papo, qué bueno. Papo, que es argentino, pero random, así. Toma mucho pisco, papo. Y me salió un TikTok de un barman japonés. O sea, un barman que no se muestra la cara, pero muestra cómo te hace el preparado. Entonces me llamó la atención, comencé a ver, a ver, y de pronto veo que dentro de todos sus videos saca una botella de pisco, por supuesto a nosotros nos acompaña Caravedo, pero saca una botella de pisco portón. Y dije, no, y comienzo a ver, y era un video, o sea, que la gente no sabía sobre el tema del pisco. Saca su botella del portón y prepara un trago a base de pisco portón. Le pone hielo, todo, ¿no? Y termina siempre como que medio probándolo y... ¡Ah, qué rico, ¿no? Lo que pasa es que ahí se mezcla el tema de peruanidad y no solamente eso, sino que provoca porque escuchas el sonido del vaso chocar con el hielo del hielo. No, en serio. En lo que le llaman el ASMR, cómo le echa el pisco, cómo suena, el hielito. Todo, todo, ¿no? Lo mueve, lo prueba y eso... Como un ritual, ¿no? Un ritual y esos soniditos y todo termina... Termina provocándote de una forma alucinante. Sí, pero mala. Pero mi primer comentario, creo que habían 20, 30 comentarios y mi comentario fue, ¡Eh, pisco, Perú, pongo, ¿no? Pisco, Perú. Ajá. Este, no lo sé si ha habido réplicas del comentario que yo hago, pero lo hace una persona completamente lejana, ¿no? O sea, que está al otro lado del mundo, que de repente le llegó este... Este regalo. Este regalo y preparó un trago a base de pisco, en este caso, ¿no? Pisco peruano, pues, ¿no? De hecho, me pareció verdaderamente... Oye, y hablando de eso, ya que el día domingo 28, cuarto domingo de julio, o sea, siempre el cuarto domingo de julio es el día de la bebida bandera, que es el pisco, pero esta vez cae la fiesta patria 28. Mañana vamos a tener una barra pisquera acá, chicas. Sí, claro. Ya, pero Roselena se compromete a probar pisco porque... Ah, a ver, se la lleva fácil, ¿no? Ahí quiero ver. Ahí quiero ver. Que hagamos quita, que lo escupa. Ahí quiero ver, ahí quiero ver. No, no, no. Ahí quiero ver. Mínimo. Ahí quiero ver. No, no, no. Lo que pasa es que, dame, tú sí, tú sí le vas subiendo el trago. Date, le entra todo. No, pero defienda el toque. No, 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 no. Le va a todo. Le va a todo. Yo ya la he visto en acción. Pero, pero, Roselena, ella lo ha admitido muchas veces aquí en el programa. Elena, mañana somos pico. Soy poco de tomar, o sea, me gusta tomar unos tragos, pero no... Una onza, nada más. Una onza, una oncita, una oncita por acá. Pero sí tienes que probar un... Día del pico, no día del pico. Eh, mañana, mañana vas a tener que probar algo bastante bueno, bastante peruano. Este, pero de tanta manera. Yo te mando entrarse a tu casa. Caja de Equipa presenta la campaña La Transformación del Perú comienza con los peruanos. Pensá en hacer realidad la transformación que necesitas. Saca tu crédito y participa inmediatamente del sorteo de 20 packs para que te asesoren digitalmente, que incluye una tablet, sesión de fotos de tus productos. Qué chévere eso, oye. Y además vas a contar con un acompañamiento y asesoría de seis meses, no te dejan solo. No esperas más, ya acércate a cualquiera de nuestras más de 200 agencias a nivel nacional. Estamos hablando de Caja de Equipa y vamos a lograr juntos la transformación de tu negocio, el que necesita tu negocio. Caja de Equipa trabajando por una inclusión financiera que transforma vidas. Te cuento que la campaña... Esto va hasta el 31 de agosto, ¿no, Chino? Hasta el 31 de agosto del 2024. Te informas de las condiciones y restricciones en cajaarequipa.p. Y por supuesto, gracias por confiar en el Traffic Show con Chino y Adolfo. ¡Oh, ya nos vamos, ya! ¡Nos vamos, nos vamos, pero con los audios, ¿no? ¡Ya váyate, ya váyate! ¡Ya vuelta, ñaño! ¡Ya váyate, ya! ¡No hay que tomar, ñañita, la conocí, la conocí! ¡No hay que tomar, ñañita, eh! Así haces, así ve, así. ¡Te chichinea! Así haces, así. ¡Oye, se envió a pelear acá! ¡Ese es otro lado, ¡pam, pam, pam! ¡Ese es otro lado que tiene! ¡Y hay stickers, allá hay stickers! ¡Chino es dañado! Este, audios, Whatsapp, nos despedimos con los audios que habíamos pedido sobre, en el periodo de vacaciones, estamos hablando un poquito de qué trabajos domésticos tenías que hacer tú, y si tienes hijos chivolos, si los haces hacer algo de eso, ¿no? Barrear, limpiar, no sé, cosas no tan duras, ¿no? Pero igual, si les haces hacer algo de trabajo, de cosas no... Manipular una olla de arrocera, prepárate los frejoles, y quiere destapar y explota y se quema, ¿no? Algo como barrer, no se va a hacer daño, ¿no? Definitivamente. Claro, poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Sí, claro que sí, pues, ¿no? Así que, con esos audios nos despedimos, chaval, yo te llamo. Al toque, mira, se van, me haces y te abandona. Ya está, ya está. Bueno, yo, en mis vacaciones, mi mamá no me mandaba a hacer absolutamente nada. Yo lo único que hacía era jugar con mis primos, porque íbamos a la casa de mi abuela en provincia. Bueno, qué suerte. Pero ahora yo soy de adulto. ¿Ya? Y no sé hacer las cosas, o sea, me parece mal. Creo que debía habernos dado responsabilidades y debíamos haber hecho hacer cosas del hogar. Bueno, ahora yo soy madre, tengo dos hijos pequeños, tienen tres y seis años. Les insisto para que guarden sus juguetes, para que tiendan la cama. A veces me obedecen, a veces no me obedecen. Pero sí, definitivamente no me gustaría que tengan, o sea... Que sean como yetro. Que sean así como yo, como fui criada yo. Radio Oxígeno. Porque era mía, ¿no? Porque está mal. Hola, Chul, buenas tardes, ¿cómo están? Le hablo aquí de Estados Unidos. En mi caso, tenía hermanos y hermanas que hacían las labores en la casa. Pero una vez que mis hermanos me llegaron para acá, para Estados Unidos, me quedé yo solo y ahí sí yo pagué pato porque yo era que hacía... Bueno, no en sí nada de cocinar, ni planchar, ni lavar, pero era pintura, electricidad, todo mi papá me ponía a hacer todo eso. Él me guiaba y me decía a todo eso. Hola, chicos, ¿qué tal? Cuando yo era así chiquita, muchas responsabilidades no tenía. Pero cuando fui creciendo, recuerdo la famosa frase de mi padre que era, hijita, en estas vacaciones, el baldor de forro a forro. Por eso detestaba ese libro. Radio Oxígeno. Hola, Chinito y Adolfo, le saluda, Yul. Bueno, yo creo que mi mamá me tenía bronca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, aparte de limpiar y hacer todos los quehaceres de la casa, me mandaban pelar todas las habas, todas las albergitas, escoger la lenteja, pelar el perejil, espinaca, etc, 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 que era un dolor de cabeza. Y bueno, ahora que tengo una hija de casi tres años, bueno, le mando a recoger sus juguetes, lo hace muy bien. Y bueno, otros caseres sencillos, ¿no? Para su edad. Saludos. Oye, gracias a todos los que han participado en el programa. Y antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo a un gran amigo, Andrei, que está escuchando el programa. Y está con su mamá, que se llama Carmen, y también están escuchando el Traffic Show con Chino y Adolfo. Hola, Carmen. Y bueno, Carmen es trabajadora social. Es el día de la trabajadora social, no lo sabía. Sí, el día de la trabajadora. Bueno, un abrazo, así que están escuchando el programa, están ahí en el auto, en pleno tráfico, imagino, así que le mandamos un abrazo tanto a Carmen como a mi chocho. Y hablando de gente chambeadora, un gran cariño para... Con la tía también está. Mira, justo hoy hemos regalado el disco El Líbido para un saludo para Barbarita, para Lorena. Hola, Lorena. Mis amigas de Tercero Ojo Récord, busquen ahí los mejores discos. Y hoy día hay casting de DJs, hay casting de selectors y de DJs para el próximo Festival Vinilero. Se han presentado unos DJs y unos selectors, así que vamos a estar ahí más tarde. Nos vemos, chicas, dentro de un ratito. Yo también voy a hacer un casting, pero... Eso, yo también voy a hacer Mr. Casting, Mr. Pruebas. Tú tienes que estar perdido, tú tienes que estar perdido, nada más. No te conozco, Yetro. ¿Te vas de vacaciones, Yetro? No, pero oiga, ¿no? Te vas mañana, trabaja mañana. Mañana me voy de vacaciones, tenemos un programa especial, hay muchas cosas que grabar, muchos live que hacer. ¿Qué? ¿Qué? Ah, cachoso todavía. No, 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 mañana el programa va a estar muy, muy cargado de contenido, va a estar muy chévere, ¿verdad? Atentos y va a ser especial porque, bueno, cierre de semana, después de un feriado, así que pilas que mañana el programa va a estar bueno. Oye, genial, nos vamos, gracias por acompañarnos hoy jueves y mañana, bueno, mañana nos espera otro gran día aquí en el Traffic Show con Chino y Adolfo. Andrei, ¿no? Andrei, tu amigo, ¿no? Andrei. Con Carmen, ¿no? Con Carmen, la mamá. Con Carmen, y hay otra Carmen, ah, mira, las Carmen nos siguen porque Carmen Vaso está escuchando Radio Oxígeno. Un saludo, Camucha. También para César, mi hermano. Para Vania Alemán, toda la familia Alemán. También para Tiago, para Victoria, para Toño, gracias por estar con Radio Oxígeno, la gran familia Oxígeno, porque los chuls y los chulsitos, como están de vacaciones, ahora los peques, nuestros engreídos, están en el programa, vamos a tener en el Traffic Show la próxima semana, ya que están de vacaciones, una intervención con ustedes, una participación, un bloquecito con los, con los engreídos del hogar, los peques de la casa, Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, y la gran nación Oxígeno del Perú, del mundo mundial. Y al espacio central le decimos, hasta mañana y buenas noches. Chao. Ninguno de ustedes sirve para nada. Hasta mañana. Radio Oxígeno presentó Traffic Show con Chino y Adolfo. Escúchalos de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, solo por Radio Oxígeno. Respiramos buena música.